...a recibir, así que gracias. Y arranca, sí señor. La puede recuperar y ahí está la UNAM, cuidado que le va a pegar la UNAM, le pegó, le pegó, le pegó. Gol. Llegó el gol, señoras y señores. Harkin, le pegó Harkin, ahí está el centro, es bueno, ¡hermoso! Gol. Llegó el empate para el tren del norte. Tremendo, tremendo pase de Carlos Harkin. El centro es bueno, ahí está el cabezazo Gabriel Palma, ¡le va a pegar! ¡Gol! ¡Darwin Corrales! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Llegó a la ventana. Se pasa al primero, al segundo, al tercero. Le va a pegar, ahí está el pase. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! Llegó el empate luego de una jugada maravillosa marca el segundo al fondo de los tres palos por acá le va a pegar, le pegó, le pegó, le pegó le pegó, le pegó, le pegó ¡Gol! 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 ¿Qué digo gol? ¡Gol! ...lograste tomar ventaja el equipo rival te empató y acá rompes la igualdad